Este es el siguiente canto que vamos a entonar para la honra y para la gloria del Señor. ¿Qué te hice yo a ti? ¿Por qué estás desanimado? ¿Acaso te he fallado? ¿En lo que te prometí? Mis promesas recibiste cuando en el altar hiciste la promesa de seguir. ¿Qué te hice yo a ti? Yo soy firme en las promesas, tú las has invalidado por la forma de vivir. El pecado te ha llevado a vivir desanimado y te alejó de mí. Vuelve ya. Del camino te saliste, recuerda cuando dijiste que me ibas a seguir. De nuevo te doy mi mano, únete a mi pueblo amado, que pronto vengo por ti. ¿Qué te hice yo a ti? Yo soy firme en las promesas, tú las has invalidado por la forma de vivir. El pecado te ha llevado a vivir desanimado y te alejó de mí. Yo soy firme en las promesas, tú las has invalidado por la forma de vivir. Yo soy firme en las promesas, tú las has invalidado por la forma de vivir. Vuelve ya. Del camino te saliste, recuerda cuando dijiste que me ibas a seguir. De nuevo te doy mi mano, únete a mi pueblo amado, que pronto vengo por ti. Dice el Señor en su palabra, y aquí vengo pronto. Por eso hay que retener lo que tenemos pronto.